hola en este vídeo quería analizar diferentes tarjetas de la báscula marca torrey modelo pcr y lpsr bueno acá tenemos nuestra primera tarjeta que quería analizar es una tarjeta de las primeritas que sacó torrey vemos que está esto bastante tiene bastantes componentes pues esto es nuestro sector de la fuente se encarga de alimentar toda nuestra báscula ya tenemos la entrada del converse del adaptador aquí nuestra entrada de batería seguimos al lado derecho encontramos nuestro driver del display vemos que tiene bastantes fines complicados pero bueno acá en este sector teníamos nuestro microcontrolador y con su memoria y su cristal y acá el conector para el teclado y a la izquierda teníamos nuestro sector análogo acá este es el convertidor análogo digital y el conector para la celda y este era nuestro display vamos a mostrarlos teníamos dos display uno para delante y una para atrás son dos pantallitas podemos verlos ahí tienen cualquier cantidad de pines y era un mundo las correas que las conectaba bueno pues vamos a verlas de nuevo las partes en un momento entonces vamos a ver si enfoca acá tenemos nuestra fuente este sector era nuestro driver del display esta parte era nuestro microcontrolador que se encargaba de todos los datos de la máquina y manejar el teclado y el display y acá teníamos nuestro convertidor análogo a digital bueno de esta tarjeta que es bastante completa pasamos a una versión un poquito también muy bien diseñada acá tiene un gran cambio que ya la pantalla la traía en la tarjeta bueno una de las pantallas porque la pantalla de atrás se conecta a través de este bus de datos que se conecta ahí la pantalla de atrás y nuestro integrado principal nuestro microcontrolador se encarga también de llevar el control del display entonces sirve de driver y microcontrolador acá conectamos nuestro teclado tenía este sistema de agarre muy interesante y muy bueno acá nuestro entonces tenemos acá nuestro microcontrolador al ladito encontramos la memoria y el cristal y a la derecha vemos encontramos nuestra sector análogo nuestra parte análoga acá tenemos nuestro conector de la celda acá tenemos nuestro pitico cada vez que nosotros presionamos una tecla o pasa algo él nos encarga de indicarnos con una señal audible y a la parte derecha teníamos nuestra fuente que guardaba mucha similitud con la fuente anterior acá tenemos nuestro transistor de potencia para reducir tenemos acá un puente rectificador que como veremos en algunos diseños ya no los trae lo cual hace que nuestro circuito sea más delicado vamos a analizar más detenidamente cada tarjeta en un vídeo ya cada uno bueno esta tarjeta pasamos a esta bueno es sabemos que también trae la pantalla pero a estas trae esto adicionalmente una luz de respaldo una luz de fondo que las otras más clas también las otras tarjetas también traían la opción no les mostré pero la traía esta es de una torre y es una pcr acá tenemos nuestro conector para el teclado acá tenemos para la pantalla de atrás para conectar nuestra pantalla de atrás y acá el micro también actúa el micro actúa como driver del teclado no vemos una memoria esta parte de aquí es nuestro sector análogo no está muy bien definido esta tarjeta era un poquito más desordenada y a la parte derecha guardamos nuestra fuente y este es el zumbador mira que acá están los conectores para la fuente el jab y la batería y acá este lado tenemos prácticamente al otro lado teníamos nuestra fuente vemos que dejaron de utilizar el aunque lo trae ahí pintado y de pronto con punticas dejaron de usar el puente rectificador del cual si usted llega a conectarle un cargador de polaridad contraria puede llegar incluso a quemar la tarjeta estas tarjetas nuevas son mucho más delicadas que las tarjetas antiguas les quitaron un poco de protecciones y pues ha causado que muchas de las básculas nuevas molesten más rápido al poner cargadores que no son al cliente se le pierde el cargador y le pone cualquier cargador cargadores de menos voltaje más voltaje y no trae muchas protecciones bueno y esta es nuestra tarjeta que pues hasta el día de hoy pues conozco como la más reciente de la torre igualmente tenemos la pantalla delante en la tarjeta nuestro conector para la tarjeta para la pantalla de atrás acá vemos que tenemos volvimos a tener un driver para el display únicamente un driver tenemos nuestro twitter nuestro sector análogo ya está más ordenado nuestra entrada de teclado nuestro teclado está acá a la izquierda bueno entonces volvemos a mirar acá tenemos nuestro conversor análogo a digital ya de nuevo ordenadito con su conector de la celda acá tenemos nuestro micro controlador con su cristal y se ve más definido cada sector y acá tenemos nuestro jab nuestro conector para adaptador y para la batería y acá vemos nuestra parte de la fuente ya tampoco tienen un puente rectificador cada vez las basculas las hacen más delicadas más desechables y pues cada vez yo lo veo grave en dado caso estas tarjeticas molestan mucho por componentes de la fuente si es y este no es nuestro twitter essentially ya está